Pique, pique. En realidad hay bastantes grandes, pero... Pique, 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 pique. Amigos, ¿qué tal? Estamos en una nueva jornada de pesca aquí con mi socio Alcides. ¿Qué tal, socio? Todo bien, todo bien, amigasos. Acabamos de llegar en un río que vamos a pescar después de mucho tiempo. La primera vez que tú llegas a este riachuelo, si no sé. Sí, la primera vez acá mi amigo Percy me está invitando a poder conocer este río, a ver cómo nos va en la pesca. Va a ser un reto. Bravo. Otro reto. Con este equipito, cuando lleguemos al río le vamos a enseñar los señores que vamos a estar utilizando y todo. Amigos, nos vemos en el río. Ya, amigos, estamos en este puente colgante de este río. Volviendo más. Segunda jornada. Aquí estás totalmente despejado. Está perfectamente para la pesca. El río, está bajito. Y se ve prometedor. ¿Dónde más? Por acá hay que cruzar, ¿no? Ah, la la la. Ah, la la. Ah, la la. Ahí está, mire, está correteándole uno ¿Miras o no? Hasta acá al final lo está siguiendo uno Ahí en la corrente trata de mandar los dos Pero como dices, que no te vean, acá sí son un poco más mañosos las truchas Son más salvajes Ah, lo picó Ah, acá hay bastante trucha No la agarra muy bien Al señorita, al salmo, vamos a tener que cambiar Por otro El cual le mandamos Siempre quise probar esta mariposita número cero que compré Creo que sería muy bueno en este lugar Vamos a probar Hay puro pequeños en este lugar, creo Así que a los pequeños obviamente los vamos a devolver, ¿no? Pero todo lo para divertir, nos vamos a despedir con esta mariposita número cero Es un MEPS Vamos a ver ahí que tal nos va Lo siguen también, pero no Ah, lo siguen, pero no Son muy pequeños Pero hay bastante El problema es que no quieren picar Amigos, si alguien sabe Por favor que nos O cuáles serían las técnicas más adecuadas para pescar en este tipo de pozos Ahí está, esa es la primera Esa es la primera, amigos Esa está regular Esa está medianita Esta es una hembra Ah, se la dañó la galla Bueno Esto no vamos a tener que llevar Porque se dañó la galla Con el MEPS Número 1 Vamos a probar a ver si nos sale Uno más Porque en este pozo No sé si ustedes lo estarán viendo Pero acá hay Bastante 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 Y mira, hasta acá todavía siguen siguiéndole Bastante Pequeño Aún no más lo picó, pero lo soltó Amigos, esta pesca está muy entretenida Creo que aquí sería lo ideal para Para los fanáticos de pesca con mosca Muy pronto también estaremos Practicando lo que es la pesca con mosca Ya estamos comprando los equipos necesarios Y vamos a empezar a practicar la pesca con mosca Porque muchos amigos nos han recomendado La pesca con mosca Vamos a probarle De este lugarito A ver que tal nos va Porque ahí vi uno Ah, mira, no sé si miran Ahí hay uno grande No sé si logran ver Hay dos Hay dos En realidad hay bastantes grandes Pero Muy grandes la verdad Siquiera de medio kilo Bueno, para lo que es este riachuelo, ¿no? Esos ya son tamaños muy considerables Son la crucea Son la crucea Son la crucea Arrata se soldó una trucha muy pequeña pesca, pesca pesca, esta es una trucha mediana es la primera pesca de mi rapalita es la primera pesca una hermosa trucha esto lo vamos a devolver la primera pesca de mi rapalita es la primera pesca 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 que penas es la primera pesca Uy, ay, ay Ah, su madre, hay picó, pero se soltó Ah, otra vez lo siguió esto, otra vez Un saludo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ese estaba grande Ah, ese estaba grande Sí, ahí sigue Bueno amigos, por lo pronto Este señuelito está dejando escapar mucho No sé si será por el anzuelo Creo que está muy atrás el anzuelo Pero por lo pronto está dejando escapar muchas truchas Hemos encontrado una buena poza Uy, y que uno Creo que en esta parte Es lo más conveniente Detrás de las piedras Cuidado Ah, saltó Ficó uno y saltó Bueno Este pozo lo vamos a pescar Ah, no sé por dónde pescarlo Vamos a checar uno Un poco grande para llevarlo Ah, nos siguió uno hasta el final No más cómodo Ah, están picando Pero no No enganchan muy bien Hay grandes aquí Pero No sé Vamos a cambiar de señuelo Creo que este Ganchito no nos Trabaja muy bien Probaremos con el Matador Con el más matador De todos A ver si es verdad No, no muchachos encontramos otro pozón vine después de tiempo y los pozones cambiaron y están más buenos a ver vamos a probar en este lance con el salmo de 4 centímetros color rojito a ver qué tal nos va parece que ya pasaron pescando porque vimos un par de huellas a su vez era uno grande vamos a probar de este ladito bueno no salió pero vimos uno grande hay que seguir avanzando a ver qué tal qué tal nos va la pesca ahí hay un tozo que parece prometedor pero vamos a tener que utilizar esto listo vamos a probar en este hermoso pozo desde acá nomás ven que las truchas en aguas en aguas cristalinas te miran muy bien por eso vamos a piscar desde acá esa es la primera pique pique una hermosa trucha una hermosa trucha señores en este hermoso riachuelo una hermosa trucha un hermoso pique con el señorito matador que nunca falla bueno toca liberarlo hay que esperar que se canse un poco para poder sacar el anzuelo a ver que respire un poco y que se ve ahí una hermosa trucha en este hermoso hermoso riachuelo aquí con nuestro socio vamos a seguir pescando amigos vamos a seguir otra maravilla 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 pique pique Otra hermosa trucha, señores Otra hermosa trucha Esto también lo vamos a liberar Este es una estrella de suerte Hay muchos pozos por acá cerca, amigos Vamos a probar en este Pique, 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 pique Ah, se soltó Se soltó, amigos Creo que hay que ir del otro ladito Hay que tratar de hacer llegar Llegamos a otro pozo Ah, el chiquito la cordea está acá Ah, ¿sabes? Se soltó ¡Ah, lo pico bueno! ¡Uy, pique! Es una pequeña trucha Vamos a tener que devolverlo Vamos a probar Vesca, Vesca Vesca Este si nos lo vamos a llevar Una trucha Una hermosa trucha Pique, Pique, Pique La segunda, este que nos vamos a llevar Vamos a sacar un poco por ahí para ponerla Pique, Pique, Pique Pique, Pique ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pesca, muchachos! ¡Pesca!